Saludos desde Londres, a mis espaldas el Palacio de Kensington que fue el hogar de Diana y ahora lo es de su hijo mayor. Y en el espacio del jardín que ella adoraba, ahora está su imagen inmortalizada, celebrando su amor por los niños y su trabajo humanitario. En el cumpleaños 60 de la Reina de Corazones, los príncipes William y Harry se unieron en una conmovedora ceremonia para develar una estatua de su madre, que fue encargada por ambos en 2017 y que hoy reposa en el Sanken Garden, el jardín favorito de la princesa. Sí, yo creo que definitivamente es un evento muy especial y si hay de pronto una cosa que los pueda unir es ver a esta estatuta de su madre, la persona que más quieren en el mundo. La estatua fue diseñada para reflejar la calidez, elegancia y energía de la difunta princesa. En ella Diana aparece rodeada de tres niños que representan la universalidad y el impacto del trabajo humanitario que realizó la princesa. Pues yo era muy pequeña cuando Diana murió, pero al final su legado sigue vivo y aquí todos la queremos mucho y la recordamos mucho. La inauguración tuvo lugar en un pequeño evento familiar al que asistieron también los tres hermanos de Diana, quienes fueron muy cercanos a ella en sus momentos más difíciles. Y también hemos tenido la oportunidad de ver a su hermano, al conde Spencer, que ha estado aquí hablando con la gente, saludando, las dos hermanas de Diana también muy, muy amables. Y también pues ellos se sienten muy, muy agradecidos que el pueblo sigue recordando el legado que Diana dejó. El estilo se basa en el periodo final de su corta vida, cuando era reconocida en el mundo entero por su papel de embajadora de causas humanitarias y su compasión con los más necesitados. La princesa tenía 36 años cuando murió en un accidente automovilístico en París en 1997, cinco años después de separarse del príncipe de Gales y dos años después de su divorcio. A partir de mañana el público en general podrá apreciar la estatua y visitar el recién remodelado jardín para estar más cerca de la princesa que tanto siguen admirando. Regreso contigo al estudio. Y que perdurará esa admiración por siempre, gracias Alexandra. Y el jardín precisamente donde reposa la estatua de Diana era el favorito de la princesa. Ahí se le solía ver caminando por las mañanas. Gracias.